Lengua Materna Español Primer Grado Secretaría de Educación Pública ¡Hola amigos y amigas! ¡Qué gusto saludarlos! Hoy vamos a leer y a jugar. ¿Sabes de qué lectura se tomó la portada de esta presentación? Si no lo recuerdas, busca en tu libro de lecturas. Aprovecha para leer y encerrar las palabras que riman. Hoy vamos a leer un poema. Abre tu libro Lengua Materna Español en la página 166, por favor. Recuerda poner la fecha hasta arriba. Tiempo de leer. Poemas. Escucha la lectura. Baile. Cuando mis zapatos bailan, me baila el ojo, me baila el pie, me baila el pelo, no sé por qué. Bailan los zapatos con los pantalones, la camisa roja con cinco botones. Bailan los zapatos y me baila el pie, ahora sé por qué. Autora Laura de Betac. Te invito a que encierres todas las palabras que riman dentro de este poema. ¿Qué tal? ¿Podrías leerlo a ritmo de rap? No olvides escribir el título del poema en tu pasaporte de lecturas o en tu libreta. Ahora vamos a jugar. Adivina qué letra va en cada línea y qué palabra se forma. ¿Estás listo? Tadeo juega con el C. ¿Qué será? José come S. ¿Tú lo sabes? Mateo toma jugo de M. Y no está completo. Paula tiene una M y tampoco sabemos qué es. Dile empate a la P. ¿Me puedes ayudar? Por favor, pausa el video y completa cada una de las palabras que faltan. Cuando estés listo, continúa y revisa si lo hiciste correctamente. Veamos si adivinaste. Tadeo juega con el carro. José come S. Mateo toma jugo de mango. Paula tiene una muñeca. Dilan patea la pelota. Por favor, observa que cada una de las oraciones empieza con mayúscula y termina con un punto. ¿Cuántas tuviste correctas? Seguro lo has hecho muy bien. ¡Felicidades! Pasa a la página 167 de tu libro. Aprendamos a leer y escribir con todas las letras. Jueguen en parejas a adivinar palabras. Anoten en una hoja los números del 1 al 5. Por turnos, cada uno dirá una letra. Si la letra está en la palabra, la colocarán en su lugar. Si no, tacharán un número. Si tachan los 5 números y no la han adivinado, pierden. Hagamos un ejemplo. Observa el dibujo. Es una palabra que empieza con P, termina con O. ¿Qué letras crees que van en esos espacios? Si, por ejemplo, tú me dices que va la letra E, yo te digo que has perdido una oportunidad porque no la lleva. Y, por lo tanto, tacho el número 1. Si después me dices que va la letra L del lápiz, te digo muy bien y tengo que escribirla. Continúas y me dices que va la letra I, y entonces tengo que poner otro tacho en el número 2 porque te has equivocado. Después me dices que ponga la letra A, y muy bien porque esa letra sí va, así que la escribo. ¿Qué palabra crees que es? Estoy segura que ahora ya estás listo para completar estas tres palabras. Cuando termines, juega con tu familia con todas las letras. Tienen que adivinar qué palabra es a partir de dos pistas, con qué letra empieza y con qué letra termina. ¡Que se diviertan! Por favor, para terminar, contesta las páginas 63 y 64 de tu libro Me divierto y aprendo. Recuerda cuidarte y lavar tus manos frecuentemente. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!